¡Hola, buenas a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juanchigame. En el anterior capítulo estuvimos en... bueno, estuvimos andando, rodeando por el jardín de balán buscando al director, ¿vale? Y bueno, tenemos una pequeña misión que es la de intentar salvar el jardín de los misiles y para eso estamos aquí, en el nivel MD. que es como el nivel subterráneo en el jardín, y bueno. A ver cómo está el temario. ¡Vale! No hay un mana que mira Solo Ahí Hola Vale, no los podemos dejar engañados por la forma que tienen, eh Estos modos son débiles a fuego como podéis ver El piru más mal le ha quitado bastante Ahí tiene Y estoy seguro que le hace mucha popa Ah Eh Podría haberle eso más Ah, yo no hay ni de nada Ah, yo no hay ni de nada Otras vías para ti. Adiós, adiós. Como podéis ver, tenéis más aspiros y cosas de esas no provocan muchos problemas. Deprisa, los misiles pueden estar cerca. Bueno, vamos a dejar las rocas magicas por ahí mientras. No hay nada más. O no, a ver. No hay nada más. Mira, es más o menos lo que estén aparejos Ya, para abajo Que guapada de misiles, colega Vamos, corre, corre Que va todo lo contrario, la parte más profunda es el nivel MD Y ahora que hacemos O como siempre Mira, el director crea me sabe cómo funciona No me gusta porque tengo que hacerlo yo Tú toquetea No, toquetea 3 Seguro que es así, tío Yo qué sé ¿Te te ocurre de una manera mejor? Parece que podría ser así, ¿no? A menos lo he racionado No me gusta, ¿no? No me gusta, la parte más profunda es que me gusta ¿Qué es? ¿Os imaginabais alguno que tuviera la tercera planta del jardín? Es que antiguamente se decía que jardín era como un pequeño refugio, ¿vale? Y ahora veremos el porqué ¡Bumba! No, se acercan los misiles Hombre, los misiles iban un poquito mal dirigidos, ¿no? Que como vaya, ¿eh? Yo creo que... Como fuera así, yo creo que no daría falta ni mover el jardín, vamos ¿Te estás moviendo? Ahora no entiendo con que era así O te explica o... Quisiera saber qué sucede afuera ¿Cuál? Deme una ojeada Me has salido tú primero ¿Cuál? Vamos Pues eso, el jardín era como un refugio Porque aparte era un jardín móvil Entonces ante cualquier imprevisto o lo que sea podían desplazarse y moverse a otro lado Por otro lado Por otro lado Y chicos, aquí estamos afuera del jardín Y chicos, aquí estamos afuera del jardín Con unas increíbles vistas de la montaña Los pájaros Y... Y a veces es mí... Y y oye No es así Hombre... Vuelve de media tanda Vale, esto no funciona No sé cómo funciona Si no hacemos algo pronto, chocaremos con Balan Qué horror, ni nada que podamos hacer Jo, macho, no puede ser ¿Te ocurre algo? No, ¿y usted? ¿Cuál? ¿Cuál, por favor? ¿Qué supone que tengo que hacer? Porque siempre es el mismo Ni que fuera electrónico o algo ¿Y ahora qué? Menos mal, estamos girando Pura chilepa, vamos Bien, hemos esquivado la ciudad Uy, no, ahora vamos derecho al mar Agarrad bien Es que eso, es que al cual le piden unas cosas que... Que te quedan en plan de... ¿Y por qué? ¿Sabes? Porque le recae tantas cosas encima Todo va para allá ¿Estáis todos bien? Creo que lo peor ya ha pasado ¿Has ido a donde vamos ahora? Me temo que mientras no se van como piloto tendremos que ir a la deriva Descansa un poco, hay que pensar con calma lo que haremos a partir de ahora Vaya, me he quedado sin despacho Vio que es chulo en el jardín Cuatro ratos hace que el jardín empiece a moverse No queda mucho que hacer Hemos puesto bajo control a los monstruos del jardín Tengo que dar mi informe al director Y además quiero preguntarle unas cuantas cosas Seguramente todavía está muy liado intentando poner el jardín bajo control Mar, mar y solo mar Que aburrimiento Me gusta estar sin hacer nada Le doy demasiada vuelta a la bola Espero que se le fieste bien Quizás no tendría que haberla dejado ir ¿Cómo se le habrá tomado el Ibrikichi? Madrita bruja ¿Cómo se atreve a lanzar los misiles? ¿Y Seife? ¿Y que no volverá? Cuando lo vea de nuevo ya sabe ¡Zasca! Hola Cuando duele me parece poner una cara de angelito ¿Vamos? ¿Qué? ¿Enséñame el jardín? ¿Es un jardín? Claro que no Pero me gustaría conocer el lugar donde habéis estudiado Ya Está bien ¿Indirectas por donde... ¿Por donde las haya? ¿Qué grande es este jardín? ¿Cuál es más grande? ¿Este o el de Galvadia? No sé ¿Y aquí qué hay? El comedor ¿Y por allí? El garaje Es cual te agradezco que me enseñes jardín Pero podría al menos fingir que lo está pasando bien ¿Una sorrisita puede ser? ¿Qué quieren que haga? Y ahí está Fel Esperando en la cola de los bocata Este es el comedor Sirven buena comida pero no hacen mucha Por eso siempre hay una competencia brutal Lo mejor son los bocata Hay algunos tan populares que casi nunca se consiguen Por eso la gente hace colo todos los días Si llegas tarde Bueno, ese era el último de hoy Lo siento Eso es lo que pasa ¿Ah, sí? Siempre le pasa a Fel, ¿sabes? Y me quedas en tanta gracia Es que pone una carada en serio No sé, me da risa Ha sido todo lo que me ha pedido Una visita guiada Es verdad, perdona Pero no tiene por qué falarte ¿Quién se ha falado? Andamos ahora No, tal otra vez Hijo Levántate antes Ah, ¿cuál? ¿De cuándo estás aquí? Hemos estado mirando todo el rato ¿Estás tú también, Rinoa? Oye, yo no soy siempre así, ¿eh? ¿Te has quedado sin comer? No, bueno Sí, pero no importa He sido un poco gordo últimamente Muy bueno Hasta luego Ya, ya, ya Eso es lo que hacemos todo No, 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 no Vale, aquí no dicen nada Bueno, nuestra próxima dirección ahora va a ser la enfermería Que creo que era esta La última Hola, ¿cuál? Lichoso los ojos ¿Quién se testica? ¿Tu novia? Pues sí ¿Cuál? ¿En serio? Me lo voy a creer, ¿eh? Claro que lo digo en serio No sé qué decir Estoy breveando en serio Bueno, para esa broma tuya no está tan mal Vaya paz Que en verdad pega Por cierto, ¿sabes de dónde saldría esto? Trabala demasiado Si lo voy a decirle que se pasa por la enfermería Por favor Me da paso, gracias ¿Alumno número 41269? ¿Alumno número 41269? ¿Es cuál, Leona? Sí, señor El amo de Jardín quiere hablar contigo inmediatamente Te espero en la sala del amo ¿Dónde está? Eso, te lo tienes permiso para tomar la ofensión Vale Vámonos a hablar con el amo A ver, que se cueste Bueno, antes que nada Vale, está enterito, enterito ¿Por qué no me escucháis? Esa voz ¿Qué haces aquí? ¿Aquí te han llamado a hacer también? Quizá tenga que explicarme yo primero Pues he venido porque te he visto a ti Ah, va Todavía he terminado de hablar Maldito avaricioso ¿Por qué se me ocurriría decírtelo? No sé, son las semillas que plantamos para el futuro Y ese futuro ya ha llegado ¿Es que no puede entenderlo? ¿Pasó loco? Tita sea Si pudiera volver 10 años atrás No cometería los mismos errores No confiaría en ti Un tipo sesión a correr dinero All right All right ¿Qué te diré? ¿Y qué hay? ¿Viré? ¿El cual? ¿Estabas aquí? Sí. ¿Sabes? A veces ni los adultos pueden aguantarse y acaban explotando, como yo ahora. Vámonos de aquí. Ah, de esto tengo que darle mi informe. Me he retrasado debido a la confusión del momento. Veo a mi despacho más tarde. Que hoy no tiene ganas de hablar. ¿Soy los E que acaban de volver de Galvadia? Así es. Ya era hora, era el monor que era hablar con vosotros. Venid conmigo. Vale, antes vamos a preparar los GFs. Vale, le he aceptado también. Cuando os llame la monor, tenéis que acudir en menos de tres segundos. ¿Este es el amo del jardín? ¿El dueño del jardín? No es humano. Ahora que lo pienso, no sabíamos nada de él. No es una sorpresa. Mames sobre la bruja. Mira que feo el tío. No. ¿Por dónde empiezo? Responde brevemente. Se confiso. Hemos fracasado en nuestra misión de asesinar a la bruja. ¡Bimba! Recibimos las órdenes del directo crámen en el jardín de Galvadia, y Dinkinia, de dicho jardín, se unió a nuestro equipo. Seguimos las instrucciones conjuntas de los dos jardines para llevar a cabo el asesinato de la bruja. ¿Orderes conjuntas? ¿Os han engañado? ¿Engañado? No me entero de nada. No lo entiendo. Explícaselo. El amo no hacía tiempo que conocía el pacto entre el presidente de Galvadia y la bruja. Se lo había explicado el propio amo del jardín de Galvadia. ¿El amo del jardín de Galvadia? El amo del jardín de Galvadia trabaja para mí. Se llama Dodone. Así es, la bruja tiene razones para temer a los jardines. Por eso intentará ponerse de todos ellos. El amo envió al jardín de Galvadia una orden oficial. Era la orden de eliminar a la bruja. El método elegido era el asesinato. Pero... Esa sabandija de Dodone se utilizó como último recurso para el asesinato. Así se cubría las espaldas y me culpaba a mí. Perro traidor. Por favor. ¿Quiere decir que Jardín de Galvadia no tuvo nada que ver con esa orden? Vosotros aparecéis justo antes de la operación. Y os han utilizado. Pero la misión ha fracasado. La bruja sigue con vida. Y tal como esperábamos, ha contraatacado. Seguramente los misiles son una forma de represalia. Hay que hacer algo para apaciguar la ida de la bruja. La entregaremos a los conspiradores que han participado para el atentado. Es un gesto necesario para mostrar a la bruja la buena voluntad de Jardín de Galvadia. Un momento. Eso... Le ofreceremos la cabeza de los Cells en bandeja de plata y fingiremos obedecerla. ¿Qué? ¿Por qué no luchamos contra la bruja? ¿Para qué nos entrenamos diatracía? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves a hablarme así tras haber sido derrotado? ¿De mí que me cuentas? El director de Kramer ha dicho lo mismo. Calla. ¿Si Kramer? Ese idiota ha enviado a ser a matar a la bruja. ¿No pensó que si fallaban sería el fin de este jardín? Mi jardín. El fin de mi jardín. El imbécil de Kramer. ¿Ha olvidado que yo puse el dinero para construir ese jardín? Pensé en ofrecerle a la bruja su cabeza junto a la de los Cells. Ordené a los estudiantes que lo buscara, pero se pusieron de su parte. ¿No saben qué es mi jardín? No. No es tuyo. ¿Entonces de quién? ¿De Kramer y Edea? ¿Ese estúpido matrimonio? ¿Qué? Tasca. Noticia innovadora, ¿eh? No entiendo. Ahora lo veo claro. Si Kramer y Edea quieren quitarme el jardín. Vosotros sois partidarios de Uribe Ciel. Acabaré con vosotros. El chivo de Kramer. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Vale, tenemos que percaernos de... Vale, vamos a hacerle todas las magias anti magias que podamos, porque para enlazarle el espíritu son muy buenas. Vale. . D . . . . . . Al menos con 6 Squares, ¿sabes? Eso es lo que más tiene. Más más que las magias poderosas son tipo bio o magias sim, ¿sabes? Que tampoco son extremadamente poderosas, pero bueno, si te lo puedes evitar mejor. ¿Pero dices, más? Ahora, cuando llegas, no vengo a ver. No, pico, por lo menos. No tiene un 87% de investigación. Que no te encuentro. No hagas nada más con las magias de ver el arte. No hay nada más que darle más a la base en la base. Además que estando hacia amarillo y en azul no da casi quiera. No es algo más que es la base de la base. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mejor lo toco a base de piromas más. Vale, este tenemos que traerle a la guía. Gracias. 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 Lo dicho. Lo dicho. Si os ha gustado. Gracias.